En la conferencia de la presa de Rusia y Siria, primero de todo, me gustaría invitar al señor José Llanar, el director del equipo de la Nación de Siria. Señor José, ¿cuál es tu opinión sobre este partido? Bueno, pues al final la intención nuestra era saber qué cosas teníamos que mejorar y el partido nos va a ayudar a hacerlo. Pero estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, muy orgulloso de ellos por el esfuerzo que hicieron el día de hoy. Это была очень тяжелая игра, но мы довольно хорошо показали то, на что мы способны, особенно в первом тайме. Второй тайм показал то, что мы можем и что мы должны улучшить, но в целом я доволен этой игрой, я доволен качеством, качеством работы игроков. I'm open now for the questions. Any questions? Yes, please. A ver, durante el partido, sí, había muchos sustitutos. Entonces, ¿qué tal? Porque pensaba que, no sé, el juego sería bastante duro, bastante difícil, pero resulta que algunos de los jugadores todavía, vale, ahora sí están lesionados. Pero la pregunta exactamente, vale. A ver, si el juego resultó demasiado difícil, bastante duro para los jugadores. Sí, ya sabíamos que iba a ser muy difícil jugar con este, contra este rival. Y yo creo que estuvimos bien en muchas fases, sí que nos faltó luego tener un poco más el balón cuando lo recuperábamos. Pero fue difícil, como esperábamos. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Gracias. Durante el proceso, durante la preparación para el partido de hoy, ¿cuál de los futbolistas rusos llamaba su decisión especialmente? Así como si trabajar de alguna manera especial con algunos de los jugadores de Rusia. No hicimos ninguna preparación especial para ningún jugador. Son todos muy buenos, cada uno en su posición. Todos tienen un nivel muy alto. Los jugadores que hacen un nivel de jugadores de Rusia. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas la atmósfera en el stábio? En particular, ¿cómo te llamas la participación del jugador de la jugador de Rusia? ¿Cómo me parece la atmósfera en el estadio, especialmente los hinchas de Siria que también apoyaban, los jugadores? ¿Qué piensas? Bueno, pues queremos darle las gracias porque se les notó su presencia durante todo el partido, se vieron animando sin parar y parecía que había más gente apoyando a la selección de Siria de la que realmente había y queremos darle las gracias. Sí, sí. ¿Qué lesión ha obtenido el jugador número 13 que durante la segunda mitad del partido se fue a gancha? Estamos todavía pendientes de hacerle pruebas, pero la primera exploración parece ser que la lesión no es muy importante, parece ser, pero tenemos que esperar. ¿Hay alguna pregunta? Ok, gracias, gracias por el coche. Quiero, si me permitís, terminar diciendo en nombre de toda la expedición y de toda la selección. Quería dar las gracias a toda la gente que nos hemos encontrado aquí durante estos diez días porque nos han tratado genial. Las instalaciones de entrenamiento en el hotel, la comida, la gente que estaba en contacto con nosotros, la gente de la organización. Un auténtico placer trabajar con ellos y nos hemos encontrado como en casa, así que quería dar las gracias en nombre de toda la selección de fútbol de Siria a todas estas personas. Y a todas nuestras командas, a todas las personas, a todas las organizaciones, a todas las organizaciones, a todas las organizaciones, a todas las organizaciones. Gracias.